Es importante el día de hoy para nosotros ya que en este momento estamos realizando el lanzamiento y la presentación de la 14ª Feria Departamental de los Camélidos y los Subproductos. Entonces yo a través de este medio quiero aprovechar sus medios de toda la prensa oral y escrita para poder hacer la cordial invitación a todo el pueblo de Tarija. Que nos visite este domingo, este fin de semana ya que tendremos muchas actividades en nuestra comunidad de Yunchará, concretamente a dos horas de aquí desde la ciudad de Tarija fácilmente para que puedan llegar y obviamente poder ver todo esto que estamos exponiendo al momento aquí. Primeramente tenemos los ejemplares, los Camélidos, las Llamitas, las Alpacas en sus diferentes razas quienes estarán exhibiéndose en nuestro municipio de Yunchará. En segundo lugar estarán también las artesanías, los derivados que tenemos aquí al frente y también tendremos la gastronomía que vamos a tener en cantidad en nuestro municipio de Yunchará. Entonces yo hago la cordial invitación para que todos ustedes puedan llegar a nuestro municipio, poder disfrutar, salir un momento con la familia y de paso también hacer un tour turístico por nuestro municipio de Yunchará en la cual están cordialmente invitados. Tenemos las rutas de las dunas de arena, de las lagunas, en fin, todos los atractivos turísticos que tenemos para mostrar en Yunchará. Así que bueno, yo auguro mucho éxito a nuestros productores, que sea una excelente feria, que tenga mucho éxito y seguramente los ganadores, como dijo el presidente de ADECA, estarán participando en la feria nacional el 25 de agosto en Oruro. Así que pasen a disfrutar, a sacarse una fotito con las llamas, como ustedes verán, aquí tenemos los animales que son de la cara. Estos son animales de la raza tampulle y las alpacas. No traemos los caras porque sinceramente eso no nos representan y no tenemos esos animales para poder llevar a competir a nivel nacional. Con esa palabra yo quiero agradecerles una vez más, invitarles al departamento de Tarija, al pueblo de Tarija, que se traerá el 17 y 18 de agosto al municipio de Yunchará a disfrutar de los derribados, de la carne de llama. Va a haber remate de llama, va a haber especialmente los derribados que van a estar a la venta, los asaditos de llama. También va a haber carne de llama que vamos a estar ofreciendo en pie y en carne. Entonces los precios van a estar por muy bajos porque sinceramente ya en el municipio es un poquito más barato, un poquito menos que la ciudad.